Los dos de nuestra presión, los dos de tu pecado, a los dos de nuestra voz, a los dos de nuestra voz, a los dos de nuestra voz. Los malos que ganamos, los palmas regalamos, los pila más sin tu voluntad. Un poco más cariño, un poco más atentor, y así la cremosa todo el sabor. En esta la pobreza, en esta la pobreza, tu palmas y tu palmas, Señor. Tu palmas y tu palmas, Señor. Señor, Señor, para la voz, Señor, pues tú vas atrás, Señor, cura tu amor, a tu poder para más. No quesca la vecina, no quesca la vacina, tu palmas y tu palmas, No quesca la fección, no quesca la recano, nosotros podemos dar a los amigos, nosotros podemos dar a los amores. Los malos vigor than atentor, estos palmas regalas, Un día más en un poco a tu lugar Un poco más cariño, un poco más alentón Te asignaremos a vosotros a vos En mi plesta de potestad, en mi plesta de potestad Yo a mi cumple a mi Señor Yo a mi cumple a mi Señor Señor, un agravador Señor, nos doy en paz Señor, un ánguas Un poco más cariño, un poco más alentón Te asignaremos a vosotros a vosotros a vosotros Un poco más cariño, un poco más cariño, un poco más alentón Te asignaremos a vosotros 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!